Hola a todos, Yuvarul7z de aquí traiéndoles una desboxiada más acabo de recoger mi nuevo paquete es el review que viene esta semana y vamos a ver que es bien chiquito el paquete ya se imaginarán lo que viene aquí ahí lo tienen amigos transformers 4 la mochilota, ahorita vamos a ver eso y se abre aquí este paquete y ahí está vamos a ver qué onda en un rato más tarde estará el video review ¡Gracias! 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 ¡Gracias!